La pelota la tiene, oh, Dormin va para Tresa, gol del Pumita, gol, 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 gol de Nacional, no hay peor cuña que nada en el mismo palo, apareció el Pumas José Luis Rodríguez, rezándole a todos los santos y pidiendo disculpas a todo el pueblo franqueado, pero a caballo regalado a los elementos, Lo aprovechó la falla y el Puma facturó José Luis Rodríguez en 35, 1 a 0 gana el bolso. Era un partido de cero error, era un partido de concentración absoluta y fue ganudo, estaba el Pumita Rodríguez que se fue de excursión hacia arriba y encontró un regalo hermoso. Terminó siendo gol, gana Nacional, no sé si lo merece, pero no hay merecimientos en el fútbol. Nacional 1, Danubio 0. El partido claramente se definía por un gol a mi entender y Nacional lo aprovecha, una pelota abierta por derecha por Termín, le queda allí para Teresa que hace la diagonal, mete el pelotazo, hay un despeje defectuoso para Mide Bortadagaray y la pelota le queda al Pumita Rodríguez. Por aquello de que no hay peor cuña que le da el mismo palo, se le vide al Pio Pio, remata, hay un rebote que descoloca la respuesta de Condi y la pelota, viaja raudo a mansa al fondo del arco de Danubio. Gana Nacional 1 a 0, era un partido de errores, el que cometiera el error lo pagaba caro, lo cometió Danubio. Fútbol 88.1 FM, punta del este.